Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús Que me ama, que me ama, que me ama, sí con tierno amor Que me ama, que me ama, su nombre es Jesús Tenemos un amigo que nos ama, nos ama, nos ama Tenemos un amigo que nos ama, su nombre es Jesús Que nos ama, que nos ama, que nos ama, sí con tierno amor Que nos ama, que nos ama, su nombre es Jesús Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús Que me ama, que me ama, que me ama, sí con tierno amor Que me ama, que me ama, su nombre es Jesús Tenemos un amigo que me ama, que me ama, que me ama, su nombre es Jesús Que nos ama, que nos ama, que nos ama, sí con tierno amor Que nos ama, que nos ama, su nombre es Jesús Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado 미국 캘리포니아주 난가주의 샌대고에 한인마켓 중에 하나인 시온마켓을 방문했습니다 La mirada de fe es la que puede salvar al pecado La mirada de fe es la que puede salvar al pecado salvar al pecador. Y si tú miras a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz, la vida pasa, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz, la vida pasa, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz, mis pecados son borrados ya. Mis pecados son borrados ya. Mi Señor los sepultó en la más profunda mar. Mis pecados son borrados ya. Mis pecados son borrados ya. Mis pecados son borrados ya. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cuando el número de los redimidos, todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Unos oraban, todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cuando el número de los redimidos, cuando el número de los redimidos, cuando el número de los redimidos, todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Bendecido, 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 bendecido porque Cristo vive en mí. Bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí. Y si alguien te pregunta cómo estás, cómo estás, cómo estás, cómo estás. Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí. Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí. Bendecido, 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 bend va a parar porque está dentro de mi corazón. El fuego cae, cae, los males salen, salen y los creyentes alaban al Señor. El fuego cae, cae, los males salen, salen y los creyentes alaban al Señor. Esta obra no va a parar, no va a parar, esta obra no va a parar, no va a parar, esta obra no va a parar, porque está dentro de mi corazón. Esta obra no va a parar, no va a parar, esta obra no va a parar, no va a parar, esta obra no va a parar, porque está dentro de mi corazón. El fuego cae, cae, los males salen, salen y los creyentes alaban al Señor. El fuego cae, cae, los males salen, salen y los creyentes alaban alaban al Señor. No es con espada, ni con ejército, más con su santo espíritu. Y esta iglesia se moverá, se moverá, se moverá, se moverá, y esta iglesia se moverá, más con su santo espíritu. No es con espada, ni con ejército, más con su santo espíritu. No es con espada, ni con ejército, más con su santo espíritu. Y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, más con su santo espíritu. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabande, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabande, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y cuando estemos los redimidos, allá en el cielo, alabaremos al Señor. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas, y nos da la libertad. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de mi vida es Tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas, y nos da la libertad. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de mi vida eres Tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Libre. Libre, Tú me hiciste libre, Tú me hiciste libre, libre Señor. Libre, Tú me hiciste libre, Tú me hiciste libre, libre Señor. Libre, Tú me hiciste libre, Tú me hiciste libre, Tú me hiciste libre. Yo siento en mi ser al Espíritu Santo, yo siento en mi ser que ángeles del cielo Acampan a mi lado y me ayudan a vencer Alguien está aquí y yo sé que es Cristo, alguien está aquí y yo sé que es el Señor Puede bautizar y yo sé que es Cristo, puede bautizar y yo sé que es el Señor Yo siento en mi ser al Cristo de poder, yo siento en mi ser al Espíritu Santo Yo siento en mi ser que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan a vencer Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva laLED Himaretha a la gente coffin la fombia. Viva la memorableidad del cielo de Alguien, He fury en la base deele港 de Rivo, Viva la graciaastié. ¡Suscríbete al canal!